Necesitamos ganar urgente y bueno, si era de esta forma, mejor. Creo que volvimos a llenar de confianza y más de local, así que contento por eso. Hubiésemos perdido que fuese antes el momento, pero bueno, se dio este partido, por fin, pudimos ganar bien. Un muy buen primer tiempo, después lo manejamos el segundo y bueno, era hora, era hora de que llegara el triunfo. El rendimiento no cambió mucho, sí fuimos más efectivos. De las situaciones que creamos, convertimos muchas y también erramos, pero bueno, hoy convertimos, así que eso ha cambiado bastante. En general, el equipo jugó un muy buen partido, todos se ayudaron y eso hizo que tengamos el resultado tan abultado. Creo que en todo momento manejamos el partido, prácticamente no nos crearon problemas y bueno, creo que fue un justo resultado. La verdad que un desahogo importante, hicimos un gran partido desde el primer minuto. Creo que era injusto, yo lo vengo diciendo, la posición en la que estamos desde el torneo pasado con Darío. Con muy poco se nos llevaban puntos de acá, de visitante, entonces creo que nos merecíamos esto. El grupo se lo merecía, este cuerpo técnico se lo merecía, el club se lo merecía, los hinchas, nosotros, nuestra familia, porque la verdad que no la pasamos bien, así que hicimos, creo que hicimos un esfuerzo grande, jugaron muchos pibes hoy y eso está bueno para que vayan agarrando confianza. Pero bueno, sabemos que tenemos seis finales más y tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ganar los seis partidos que quedan. Dijimos que teníamos que ganar siete horas seis, así todos seguimos dependiendo de los demás. Pero bueno, hasta que las chances matemáticas estén, nosotros vamos a dar pelea. Desde que debuté fue uno de los partidos que además más disfruté, así que nada, intenté salir así. ¿Se te vio con mucho desahogo a la hora de gritar el gol? Sí, no tanto por mí, sino por el momento que venimos viviendo, nos hacía falta una victoria así. Gracias. 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 Gracias.